Pancita dura con una silla. Todos tenemos en casa una silla y con ella podemos hacer múltiples ejercicios. El trabajo de abdominales se debe hacer siempre de forma lenta y tensando los músculos de la zona. Los abdominales profundos junto con los músculos de la espalda forman los músculos centrales, llamados el core, y ayudan a mantener el cuerpo estable, equilibrado y protegen la columna vertebral. Los cuatro grupos musculares principales son transverso del abdomen, recto abdominal, oblicos internos y externos. Son un grupo muscular versátil del que dependemos diariamente. Para dejarlos descansar sugiero trabajarlos a conciencia de dos a tres veces por semana, en rutinas de mínimo media hora. No debemos descuidar esta zona, pero a veces suceden los dos extremos, o se entrenan demasiado o no se trabajan nunca. Es importante mantener un equilibrio siempre y verás resultados, pues un músculo descansado rinde mejor y crece más rápido. Si te gustó déjame un corazón y comparte. Tu amiga Abuela Fit Perú.